¡Madre mía, madre mía, madre mía! Estoy hasta nervioso, pero bueno, Colapinto, ¿qué has vuelto a hacer? Recordemos que no tiene mejoras, recordemos que es el peor circuito de la temporada, recordemos que los otros pilotos llevan 15 carreras y es solo dos. Y ha estado a ritmo de Albon y superior a él, como vamos a ver, y ha puesto la retransmisión de la Fórmula 1, lo ha destacado. ¿Ha quedado detrás la clasificación? Sí, pero te voy a enseñar en videoanálisis qué es lo que ha pasado con Franco Colapinto y también con Lando Norris, que tiene un coche muy superior, lo vimos ayer, un Russell que lo hemos vigilado de cerca porque sabíamos que podía hacerla, amigos y amigas, Verstappen ha quedado por delante de Checo Pérez, esta vez sí. Checo Pérez ha tenido problemas, lo vamos a ver también, todas las radios, todo lo que ha sucedido, amigos y amigas, nos vamos con un pedazo de resumen de los Libre Estrés antes de Quali, ya sabes, una vez acabe la Quali, es por maniáticos, el resumen nos vamos a verlo porque aquí viene la buena información. ¡Madre mía, madre mía! Bienvenidos por maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y nos ha sorprendido mucho algo, ahora lo vamos a ver y es que en los primeros minutos de la sesión ha venido un lizard, un lagarto, sí, un lagarto que no sabemos si ha salido de la cueva, de dónde ha salido, pero lo cierto es que ha salido a pasear, luego se ha escondido, no sé si tiene que ver con Colapinto, cómo le ha mojado la orejota otra vez a Albon, y podéis decir en los comentarios, no, pero ha quedado por delante Albon, tranquilo, mírate resumen de por maniáticos que te va a gustar. Este es el lizard, el lagarto que había, podéis ver cómo los primeros minutos han sido un poco complejos porque han estado intentando sacarlo de la pista, etcétera. Fijaros aquí, por ejemplo, Alex Albon, que estaba muy feliz al principio de la sesión, viendo cómo fue el día de ayer, luego al final de la sesión no sé si ha reído tanto, espero que sí, Albon, te llevo indepechaco, pero miraros, bandera roja, y decíamos aquí, vuelve a la cueva, tío, que queremos sesión, pero bueno, parecía que no quería volver y así han tenido que los marshals llevarlo, pues, perseguirlo un poco, todo con la seguridad del lagarto que no le pasará nada. Fijaros, por ejemplo, cómo camina este lagarto, yo me he quedado alucinado, fijaros qué bonito, qué bonita es la naturaleza, pero eso sí, fuera del circuito, vuelve a la cueva, amigo, porque teníamos que ver muchas cosas con Colapinto. Fijaros aquí, como vemos, Albon, como digo, muy contentito antes de comenzar la sesión, no sé si lo estará tanto, pero bueno, vamos a ver, porque también se reía Christian Horner con estas gafas de intelectual, como bien define Dazón España, que se ha traído a este gran premio. Bueno, está guapo, ¿no? Pero no creo que eso aporte el rendimiento que necesita Red Bull. Primeras vueltas, y fijaros que siempre Fernando Alonso es impresionante, rodando en 33, es en su primera vuelta, 33-3, 33-7, 34-3, Checo Pérez, ya vemos por parciales también, primeras vueltas con neumáticos medios todos y en igualdad de condiciones, siempre, siempre, siempre hay una constante, y es que Fernando Alonso se pone arriba en la tabla, luego acaba cayendo, pero fijaros, aquí la prueba la volvemos a enseñar, Fernando Alonso, primera posición para el que te diga que Fernando Alonso está viejo, le puedes enseñar, por ejemplo, el resumen de Sport Maniático, Russell, lo teníamos controlado, ¿por qué? Porque olía raro esto de Mercedes y parecía que se estaban escondiendo, y fijaros, 33-0 se colocaba segundo en este momento de la sesión, en una sesión que Russell ha hecho excelentemente bien, Verstappen, ¿qué ha pasado con Verstappen? Se la jugaron, es como si vas al casino y dices, o el rojo o el negro, pues Verstappen ha dicho, el rojo, ¿y sabéis qué color ha salido? Parece que el rojo, porque este coche funciona mejor, 32-0, se colocaba mejor primer y tercer sector, con neumático medio, aún no habían sacado el blando, pero ya se notaba que este Red Bull estaba funcionando algo mejor, no así, no ha encontrado el ritmo Checo Pérez, me pregunto cuál será el titular de algunos canales, ¿vuelve la frenada simétrica Verstappen? Bueno, ya por eso lo decimos, que a veces no se ha de hablar tanto, sabemos cómo es Verstappen, sabemos que iba a volver, y sabemos que Checo Pérez tiene la capacidad de superar a Verstappen, pero el equipo Red Bull sabemos también que ha estado durante mucho tiempo centrado en Verstappen, y obviamente de los fuegos quedan cenizas, y claramente Checo Pérez tiene un coche ahora que se adapta mejor a él, por el estilo de conducción es muy sencillo, Red Bull no se ha caído de golpe, Red Bull lleva cayendo desde principios de la temporada, pero eso es otro tema y lo podemos tratar en otro vídeo, porque sí, porque estamos cansados ya de ver este Red Bull cayendo, y esperamos que siga centrándose en el subviraje para que Checo Pérez pueda seguir haciendo buenos resultados, este circuito parece que a nuestro chequito lastimosamente se le está atragantando, pero faltan muchas sesiones, aquí veíamos Norris que se colocaba segundo, Hulkenberg con el Haas se colocaba tercero, y atención a lo que os decía, fijaros lo que decía Verstappen, el kart, el kart digo yo, el coche, como si fuera un kart, se siente mucho mejor hoy, ya venía Verstappen, y Checo Pérez también al principio, fijaros, se ha colocado a una decimita, segunda posición de Verstappen, o sea, al principio parecía que Checo estaba encontrando el ritmo, y fijaros Albon, la diferencia, Albon sale con medios, con la pinto sale con neumático rojo, sabéis que siempre analizamos todo bien para, si hay diferencias, saber dónde están las diferencias, y vemos Albon que se marcaba a octava posición, 32-5, ritmo bastante fuerte, pero no sé, hoy no he visto que haya aprovechado bien las mejoras, Albon, Albon, que te llevo Indepechaco, quiero tratarte bien, por favor, lleva este William mínimo al top 7, llevas un cochazo, y con la pinto no lo lleva, haz que William se sienta orgulloso de haberte lo dado a ti, fijaros aquí que venía Russell como un torpedo, se colocaba en cuarta posición, 32-2, y con neumático amarillo, seguían haciendo vueltas antes de probar su intento de clasificación, pero fijaros la locura, Verstappen, mejor segundo y tercer sector, casi todo lila, con tres vueltas de neumáticos, se marcaba 31-6, y se colocaba en esa primera posición un Verstappen, que como vemos se le ha visto muchísimo más cómodo, con la pinto, se colocaba con el neumático blando, en décima posición, con la pinto hay que decir que ha malgastado, no malgastado, sino que ha necesitado un juego más de neumáticos blandos para poner el coche a tono, y lo ha conseguido décima posición en su primer intento, aquí podemos verlo, y se quejaba en radio de su viraje, mientras Albon se metía en el box, fijaros los tiempos, Albon con neumático medio, con la pinto con el neumático de Quali, que es entre medio segundo y por ahí más rápido, 27-5, 27-6, primer sector más lento con la pinto, 38-9, 38-9, mismo segundo sector, y el tercer sector aborta Albon, por lo tanto aquí aún no veíamos que con la pinto estuviera luchando al nivel de Albon, como si hemos visto al final de la sesión, amigos y amigas, esto es lo normal, lo que voy a enseñar a partir de ahora es una auténtica barbaridad, pero ¿de dónde ha venido este tío? Le ha pegado un trago al mate y de golpe se ha puesto a rodar, pero es que es impresionante, que no tiene mejoras, que es Singapur, bueno, bueno, vamos poco a poco porque hay cosas que analizar, fijaros que venía Russell y se colocaba en segunda posición con un Verstappen que aún estaba primero, y veíamos el coche de Albon, fijaros las chipas que saca, para los que no entiendan, entendidos de Fórmula 1, que sois nuevos en el canal y seguidores de la Fórmula 1, un coche bajo provoca que tiene más carga aerodinámica, está aprovechando mejor el efecto suelo, pero cuidado porque la FIA podría penalizarte. Leclerc parecía que despertaba el Ferrari, que ayer lo vimos mucho mejor que hoy, se colocaba en primera posición, y vemos aquí un Verstappen que va al límite, al límite tanto es así, que fijaros que se le va el coche, fijaros que momento Verstappen, que pese a eso, parece más cuadrado el coche que en la jornada de ayer. En su primer intento, Colapinto tiene Understeer, como hemos dicho, y este es el momento, fijaros, entra en la curva, y aquí, ¿veis? ¡Pam! Se eleva el coche, Colapinto, que estaba calculando los límites, pese a que haya hecho estas correcciones, nada tiene que ver con el coche de ayer, o eso parece, el coche de ayer parecía bastante más nervioso, como me gusta el ingeniero de Colapinto, como atina en el coche, impresionante. Mismo sitio que ayer se salía George Russell, pero podía evitar el accidente, mírate el resumen de ayer para ver cómo se chocó y fastidió el morro. Segundo intento con el mismo neumático de clasificación de Colapinto, y obviamente con el Understeer que había tenido en la anterior vuelta, 31-8 mejora, se coloca en sexta posición, con el neumático rojo, insisto. Así se lo miraba James Wolfe, que tiene una cara muy seria, no es tan serio, Wolfe, parece como si te fueran a quitar a Colapinto y por no darle un puesto en 2025. Tranquilo, si te pasa eso, tienes solución. Le das un puesto en 2025, pero bueno, seguíamos porque seguía Colapinto diciendo que estaba sufriendo con las reas, con las traseras, y de golpe venía Russell con el neumático rojo y se marcaba un vueltonazo, 1-31-5. Albon se colocaba en segunda posición con el neumático rojo, primer intento, 31-1, ya vemos que Albon tenía un ritmo bastante, bastante, bastante diabólico, y vemos aquí Russell que se colocaba en menos 1.4 con 1.30, o sea, un tiempazo que se ha marcado Russell, impresionante. Y seguía la sesión porque Albon se marcaba ese vueltote y Checo Pérez salía con el neumático medio, 6 vueltas, se colocaba en un décima posición, no sé qué estaban probando aquí, cuando todos estaban probando el neumático rojo, Checo lo ha probado mucho más tarde, y de golpe Leclerc molesta a Albon. Fijaros que ha sido este momento donde estaba en vuelta rápida Albon, y bueno, más que molestarle eso han dicho en Dazón España, yo creo que incluso le ha dado rebufo, esto no se excusa ninguna porque ya había hecho también el tiempo, si no recuerdo mal, Albon. Por lo tanto, bueno, una pequeña molestia, pero minimísima. El que venía fuerte era Verstappen, pero la diferencia al principio de la sesión no podía ponerse en primera posición, se colocaba tercero, Piastri ya era segundo, y Hamilton se colocaba cuarto, Albon se mantenía quinto, fijaros Russell que le había sacado tres decimotes a Piastri. De golpe venía otro intento, fijaros que ha gastado más de un neumático, este es el segundo intento de Colapinto, y se colocaba con 39, 35 de Verstappen. Quinta posición para el piloto argentino, impresionante. Aquí justo antes, traguito de mate, y para adentro, ¿qué hace calor? Dame mate, que no pasa nada, que hago un jaque mate aquí, y le pinto la oreja otra vez a Alex Albon, ¿qué es lo que ha pasado? Fijaros aquí, Colapinto sexto, Albon séptimo, que no tiene mejoras, que no lleva 15 carreras, que no está acostumbrado a este tipo de carreras, que es su primera vez con un Fórmula 1 aquí en el circuito de Singapur, pero por el amor de Dios, ¿pero qué está pasando? Albon, otra vez, mira que has dormido bien esta noche, que se te ha escuchado roncar desde España, de lo gusto que estabas y de lo mal que habías dormido las últimas noches, pues hoy creo que no te voy a escuchar roncar. Y venía Norris y demostraba lo que parecía ayer que podía pasar, ¿no? Este McLaren que tiene tanta potencia respecto a sus rivales, ¿no? Menos 4, 0, 4, 7, 9, por poco que Piastri pueda hacer una buen setup del coche y mostrar el rendimiento que puede ofrecer, esto va a ser un doblete 1-2 en clasificación. Fernando Alonso se colocaba en séptima posición, impresionante, y fijaros a quién partía por la mitad junto a su noda, era un bocadillo de Williams, sí, pero la parte de arriba del bocadillo era Colapinto. La parte de abajo, la puerta de atrás, los sudores fríos que creo que le estaban entrando, Albon, novena posición, impresionante, Fernando también haciendo su vuelto. Y de golpe venía Albon y se colocaba séptimo con 1-39, con su segundo intento de vueltas rápidas y con todas las mejoras que dispone. Ya sabéis que Colapinto tiene un coche con sobrepeso, el director de Williams lo ha certificado en rueda de prensa ayer, y Colapinto hacía su segundo intento, fijaros aquí, iba mejorando todos sus sectores, y iba octavo, fijaros, 26-9, 38-1, ¿vale? 26-9, 27-0, 38-2. Venía dos decimotes más rápido que Albon. Amigos y amigas, ¿tenéis hambre? Porque Colapinto no, porque se ha pegado un empache de comida tailandesa que ni te cuento. Y ojo, un respetito que ya llevo a Albon en el pecho y la comida tailandesa a mí me encanta, al menos la de Indonesia, que sabéis que estuve allí durante este verano, y supongo que será igual. Así que, pero bueno, pero es que esto es impresionante. Y fijaros que se ha salido Colapinto, se ha salido, pero este Colapinto se sale porque sabe llegar al límite en un circuito urbano. Esto es absolutamente impresionante. Fijaros lo que le pasa si no, obviamente, hubiera rodado por delante de Albon. Tiene un poquillo de sobreviraje, subviraje, y se tiene que saltar la chicana. Esto le impide acabar la vuelta a Franco Colapinto, que obviamente iba dos decimotes, y lo acabo de enseñar, más rápido que Albon. Albon, por favor, necesitamos que saques el máximo. Estamos contigo. Este Williams tiene que sacar puntos y millones de euros para seguir mejorando. Por favor, no te marques un Sargent. Porque la verdad, esperábamos muchísimo más. Albon, a 1.3. Colapinto, a 1.3. Y saliéndose de pista en su último intento. Pero, por favor, ¿alguien me puede explicar de dónde ha salido este argentino? Qué auténtica locura. Cómo va al máximo. Fijaros aquí que Pérez acababa la última vuelta y se colocaba en 1.7, décimo quinto, y más Verstappen cuarto. Ya os digo que, por lógica, si hay canales que tendrían que sacar, que ha vuelto la frenada simétrica a Verstappen. Si no, no tiene ninguna razón de ser que hagan ningún vídeo, ¿vale? Así que una de dos. O dicen eso, o siguen diciendo bulos y desinformaciones, como se está diciendo últimamente, ¿no? Que yo no digo que lo de la frenada simétrica no haya afectado, pero decir que la diferencia entre Verstappen y Checo es porque Verstappen tenía la frenada simétrica y Checo Pérez no. Vamos, me parece de risa y de no haberte mirado una gráfica de telemetría en todo 2023. Vamos, una estafa. Pero bueno, podría pasar que eso fuera parte de la pérdida de rendimiento del repugio en general, porque el repugio en general ha perdido. Pero no ha sido de un día a otro. Desde primera temporada, que se acaban un segundo, ahora se ha cambiado mucho la cosa. Checo Pérez se quejaba que no tenía grip en ese intento y Verstappen volvía a hacer vuelta. Se marcaba 1.38, 1.35 su mejor vuelta en su segundo intento. Por lo tanto, podía volver a emular los tiempos, ¿no? Se le iba un poquito el coche. Aquí vemos más Verstappen. No lo he sacado en vídeo. Hago una línea así para que te lo imagines. Pues ha hecho la típica trazada con un poco de subviraje, pero parece que ha conseguido encadenar mucho mejor el coche. La sorpresa, sin duda. Franco Colapinto. Aquí está la sorpresa. Ya veis la clasificación. Norris, Russell, Piastri, Verstappen. Los dos Ferrari que han decepcionado un poco. Leclerc por encima de Sainz. Hamilton, Albon, Colapinto, Alonso. O sea, por lo tanto, cuidado que Albon debería estar en el top 8, top 7. Colapinto debería entrar en el top 12, top 13. Es la lógica que nos dice, ¿no? Pero ya vemos que la lógica se la va a pasar por el mate otra vez. Bueno, en España decimos que se la va a pasar por la piedra. Es que es impresionante, pero bueno. Es que si le llegan a poner las mejoras, ¿qué hace? ¿Podio? Madre mía. Amigos y amigas, fijaros aquí el detalle, la clave, cómo la Fórmula 1 se está dando cuenta de lo que tiene que pasar. Low Speed Corners, Colapinto, 0,4 más rápido que Albon. Pero por el amor de Dios, ¿alguien me puede venir a explicar qué locura es esta? Como la locura del cambio que se han pegado los Mercedes con los Ferrari. Ya lo dijimos ayer. Cuidado con los Mercedes, que sabemos cómo funcionan y se esconden mucho. Pero ¿qué ha pasado con los Ferrari? En los libros 3 no te puedes esconder. Y fijaros, a 2.4 Leclerc y a 1.algo Carlos Sainz en su segundo intento no han conseguido rendir como querían. Amigos y amigas, la locura, la sorpresa y la buena noticia otra vez dentro de los pilotos hispanos nos la da Colapinto. Gracias Colapinto, qué bueno que viniste para darnos estas alegrías. Gracias.